ECOVILLA, Productos Ecológicos presenta las voces de El Dictamen. Yo soy Jair MH y estas son las noticias del día. Braskem y DESA informó este martes que firmó un acuerdo con Petróleos Mexicanos, en donde se plasmó el ajuste de las condiciones de su contrato de suministro, así como un convenio para desarrollar una terminal de importación de étano en México. Cabe mencionar que este acuerdo está sujeto a la aprobación final de los consejos de administración de ambas partes, así como de acreedores de Braskem. La mañana de este martes, cientos de usuarios reportaron fallas en su cuenta de Twitter. De acuerdo con el reporte del sitio Down Detector, cerca de las 10.30 de la mañana de este martes, los usuarios de la plataforma propiedad de Jack Dorsey comenzaron a presentar problemas para enviar mensajes. A las 11 de la mañana, aumentaron las quejas ante las fallas en la plataforma. Hasta el momento, la red social no ha informado las causas de los problemas. Integrantes del Movimiento Nacional de Químicos protestaron afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud y Dirección de Servicios de Salud de Veracruz para denunciar condiciones laborales injustas. Los químicos señalaron que desde hace tres años se reunieron con Roberto Ramos Alor y con diputados y diputadas del Congreso de Veracruz para exponerles su situación laboral. Pero ninguna autoridad resolvió la petición. Para conmemorar los 200 años de existencia institucional de la CEMAR, este lunes realizaron ensayos del desfile aéreo a presentarse el próximo 4 de octubre. Homero Muñoz, comandante del Grupo de Tarea Aeronaval de la Operación 200 Años de la Armada de México, fue el encargado de la presentación del briefing del evento, donde se detalló las actividades a realizar. Durante una emotiva conversación, Simone Biles comentó, La gimnasta estadounidense recordó que fue una de las víctimas del depredador sexual y ex médico de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Larry Nazar, y que pensó en retirarse del equipo olímpico. Feministas convocaron este martes a una marcha silenciosa denominada Aquelarre, en el primer cuadro de la ciudad, por lo que los comercios y oficinas gubernamentales tomaron precauciones para evitar daños como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores. La marcha silenciosa es por la legalización del aborto, esto a pesar de que desde el pasado 20 de julio, el aborto voluntario en la entidad es legal hasta la semana 12 de gestación. Descubre más sobre estas y muchas otras noticias visitando eldictamen.mx Súmate al escuadrón Tortuga de Cayam y descubre todo lo que puedes hacer por el planeta. Cayam.org.mx Cayam, liberando la vida. Bonus Time con Flor Fragoso En el Bonus Time de hoy, uno de los mexicanos que ha ido conquistando al público norteamericano con sus interpretaciones es Eugenio Derbez, siendo su personaje en coda el último y con el que mostró un lado más histriónico. Ahora todo parece indicar que el esfuerzo del famoso ha tenido su recompensa, pues los expertos han revelado que se perfila como uno de los nominados a los premios más reconocidos de la industria cinematográfica, los Oscars. Con la pandemia veíamos lejana la oportunidad de asistir a un concierto, pero hoy el potrillo nos informó que retoma su gira hecho en México por toda la República y Veracruz será parte de esta gira donde estamos seguros que los veracruzanos no dudarán en asistir. Por otro lado, Pepe Yorihel pone en el ojo del huracán a Belinda, pues en el programa Con Permiso, donde comparte la conducción con Marta Figueroa, asegura que robó 300 mil pesos en joyas al famoso diseñador Daniel Espinosa, las cuales eran un préstamo para la gala de los Billboard Latin Music 2021. Entérate de todos los detalles entrando a litamen.mx. Mi nombre es Flor Fragoso y esto fue el Bonus Time. No te olvides de seguirnos en nuestras redes como arroba el dictamen y dejarnos tus opiniones en los comentarios. Nos vemos la próxima con más información narrada por Las Voces de El Dictamen.